Señores, ahora nos vamos a la frontera domínico-haitiana, donde comerciantes de Dajabón protestan en contra de una resolución de la Dirección General de Aduanas, que les permite a las mayorías o a los mayoristas vender en esa localidad mercancías destinadas a la exportación. Ramón Medina nos reporta. Comerciantes del mercado público de este municipio se acostaron la mañana de hoy en la entrada que da acceso a las oficinas de aduana de esta ciudad de Dajabón, en protesta de que las autoridades aduaneras no sigan permitiendo las ventas de mercancía de exportación que llevan a cabo otros comerciantes en la esplanada de esa institución. Hemos visto que las autoridades están confabuladas con el grupo de exportadores que están haciendo comercio en la aduana. Nosotros estamos en contra de la venta en la aduana. Ellos, un grupo de terratenientes, chupasangre, nos llevan mercados secuestrados. Nosotros estamos perdiendo dinero en el mercado y ellos haciéndose rico un negocio de leal. De su lado, los exportadores manifestaron que cuentan con una resolución emitida por la Dirección General de Aduanas que les permite las ventas y que por esta razón continuarán sus operaciones en esas instalaciones. Hasta tanto no se emita otra resolución que le impida vender en el lugar. Nosotros tenemos una autorización legal de la Dirección General de Aduanas para nosotros exportar, vender desde la emplanada dirigida y vigilada por los celadores de aduana. Por esta protesta fue necesario realizar una reunión de emergencia entre las autoridades y los comerciantes con el objetivo de buscar una salida armoniosa a esta problemática que lleva más de nueve días y que amenaza con extenderse de no llegar a un acuerdo. Nosotros vamos a seguir y nosotros vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que venda igual que no son condiciones en el parte de la aduana. Va a haber problemas y problemas van a seguir. Desde Dajabón para NCDN, Ramón Medina.